Uno como representante debe saber interpretar cabalmente y exactamente el sentir de quien representa. Es una responsabilidad muy grande, nosotros representamos una parte grande del Departamento de Florida y estamos convencidos que sabemos y que debemos interpretar el sentir de la gente. Señor Presidente, el tema que nos convoca hoy es un asunto humano, no es solo una ley para un colectivo, nos habla de la vida y fundamentalmente de sentimientos poderosos, la felicidad y la tristeza. Cualquiera de estos dos sentimientos son imposibles de medir, cuantificar, en una palabra es imposible ser objetivo. La felicidad no se compra, no es un decreto, se construye ladrillo por ladrillo, día por día. Están adentro esos sentimientos de cada ser humano, son partes de la vida, dependen de las circunstancias y de cómo nos manejamos con respecto a la sociedad y a los demás. Todos tenemos derecho a la felicidad y a desarrollarnos, aceptar y ser aceptados, pero nadie nos puede garantizar que las cosas van a ser como nosotros pretendemos que sean ni esta casa ni una ley. El legislativo y el ejecutivo tienen la obligación de crear las condiciones para que cada uno, individualmente y en sociedad, se desarrolle, viva y conviva. Pero esas condiciones, señor Presidente, deben ser responsables y serias. Como dice el proverbio, las leyes tienen que ser pocas y buenas. Este proyecto es contradictorio como muchas cosas que hace la fuerza política que está en el gobierno. Menores para algunas cosas sí, hormonización sin consentimiento, menores para algunas cosas no, no pueden ir a una escuela rural a caballo, los menores no se pueden subir a un caballo en un medio natural como es, porque el gobierno, este gobierno y esta fuerza política dice para unas cosas sí, complicadas y para unas cosas no, que son naturales y sencillas. Me voy a referir a un tema importante, quizás el más importante, que además tiene a la ciudadanía movilizada, discutiendo y, ¿por qué no?, estupefacta. Porque miren, señores legisladores, que afuera del recinto hay vida y hay gente que piensa. El psiquiatra norteamericano Paul McHugh afirma, antes de que un gobierno imponga unas leyes a la gente, hay que conocer lo que la ciencia dice sobre esa cuestión. Es uno de los psiquiatras más reconocidos del mundo. La pregunta que me hago y que nos hacemos mucha gente es, ¿qué dice la ciencia con respecto a la hormonización adolescente? Estamos convencidos que esto es un absoluto disparate y lo digo porque me respalda la ciencia y la medicina. Fíjense lo que dice, por ejemplo, el Colegio de Pediatras de Estados Unidos, la ideología de género daña a los niños. El Colegio Americano de Pediatras ha dado a conocer una declaración en la que se posiciona sobre la identidad de género en los menores, firmado por tres eminencias en pediatría, como Michelle Cretela, presidenta de la Asociación Americana de Pediatría, Kentin Van Mitter, vicepresidente y endocrinólogo pediátrico, y Paul McHugh, antiguo jefe del servicio de psiquiatría del hospital John Hopkins, en el que dejaron de hacer operaciones de cambio de sexo. Ya desde el título deja clara su postura, la ideología de género hace daño a los niños. En ella urgen a educadores y legisladores a rechazar todas las políticas que condicionen a los niños para aceptar como normal una vida de suplantación química o quirúrgica de su sexo por el sexo opuesto. Son los hechos, no la ideología, afirman quienes determinan la realidad. Esto es, que la sexualidad es un rasgo biológico objetivo. Voy a abordar los puntos principales y no los voy a desarrollar porque ya los argumentos han sido más que hablados aquí. Uno, la sexualidad humana es un rasgo biológico objetivo, XY y XX. Son marcadores genéticos saludables. Restan cuatro minutos, diputado. Perfecto. Pueden interrumpir, diputado. Muchas gracias. No los marcadores genéticos de un trastorno. Dos, nadie nace con un género, todos nacemos con un sexo biológico. Tres, la creencia que tenga una persona de ser algo que él o ella realmente no es, constituye en el mejor de los casos un signo de pensamiento confuso. Cuatro, la pubertad no es una enfermedad y los bloqueadores hormonales pueden ser peligrosos. Cinco, hasta un 98% de niños con género confuso y hasta un 88% de niñas con género confuso aceptan finalmente su sexo biológico traspasar la pubertad de forma natural. Seis, los niños que utilizan bloqueadores hormonales para reasignación de sexo necesitarán hormonas cruzadas al final de la adolescencia. Siete, las tasas de suicidio son 20 veces mayores entre los adultos que utilizan hormonas cruzadas y sufren cirugía de reasignación de sexo. Ocho, condicionar a los niños a creer que es normal estar toda la vida sustituyendo química y quirúrgicamente su propio sexo por el opuesto constituye un abuso infantil. Señores, insisto, no son sólo derechos, hay obligaciones, seamos equilibrados y sensatos. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Carlos Rodríguez. Gracias. Gracias, señor presidente. En realidad nos sentimos de alguna manera honrados de poder vivir este momento histórico que vive el Parlamento Uruguayo, particularmente hoy la Cámara de Diputados, avanzando en lo que es la aprobación de una nueva ley, en lo que se ha denominado la Agenda de Derechos. Yo quiero destacar, por más que varios legisladores y legisladoras que han hecho uso de la palabra, lo han remarcado, han hecho referencia, y es el proceso que llevó adelante este proyecto de ley. Primero remarcar que es un proyecto que tiene la iniciativa del Poder Ejecutivo, del Gobierno Nacional del Frente Amplio. En mayo del año pasado fue enviado este proyecto con la intención clara y así expresada en la exposición de motivos de tender a lograr el pleno ejercicio de derechos de las personas trans que viven en Uruguay. Reconociendo lo que más, en más de una oportunidad, legisladores han hecho referencia, que es que el colectivo trans que vive en nuestro país ha sido históricamente víctima de estigma, discriminación y violencia social y estatal, particularmente ese colectivo solo por ser trans, no por otro motivo, no por tener opciones de izquierda, no por acciones u omisiones, sino solo por ser trans. Esta discriminación sufrida por las personas trans también se da en el ámbito de la familia, se pusieron ejemplos, se pusieron ejemplos en cuanto al acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la cultura. Este proyecto que fuera enviado por el Poder Ejecutivo contiene también algo que entendemos justo, que es la reparación a un pequeño porcentaje, a un pequeño sector de uruguayos que fueron víctimas de la violencia de Estado y que lo fueron por ser trans, no por otro motivo, por lo tanto no están incluidos en otras leyes reparatorias. Este proyecto de ley, yo diría que sería muy difícil encontrar a alguien en Uruguay que no haya escuchado en este año y pico referencia a que existía un proyecto de ley trans y que estaba siendo discutido en el ámbito parlamentario. Federico Graña quizás también se encargó recorriendo todo el interior de hacerlo presente, este proyecto de fundamentarlo, de generar ámbitos de discusión donde incluso fuimos invitados los parlamentarios del interior y quienes quisimos pudimos allí ir, participar, informarnos, dar nuestra opinión, discutir. Yo particularmente le dije a Federico que era muy, su aspiración en cuanto a los plazos era muy ambiciosa y quizás hoy esto de tal uruguayo de estar sobre los plazos votando un proyecto de ley nos daba la razón. Pocas veces los parlamentarios, los diputados discutimos un proyecto de ley con mucha gente en las barras. Hoy nuevamente es una instancia y eso nos dice algo, pero además con la particularidad de una cuestión etaria. Los jóvenes, muchos de ellos más jóvenes que nosotros, nos sentimos de alguna manera jóvenes con nuestros 46 años, viven la agenda de derechos de otra manera. Y nos han marcado a la sociedad uruguaya una forma de avance en lo cultural. Nosotros quienes venimos de la izquierda sabemos que es mucho más fácil cambiar las relaciones económicas, es mucho más fácil cambiar la cuestión material. Cambiar la cultura, cambiar la forma de pensar de una sociedad quizás sea la tarea más difícil. Y este proyecto de ley viene también a cumplir ese rol. De que cada vez más uruguayos y uruguayas tengan una visión distinta acerca de los derechos, acerca de las relaciones entre las personas, acerca del ser, como decía algún diputado. Señor Presidente, este proyecto de ley que fue enviado por el Poder Ejecutivo, que tuvo un trámite de discusión parlamentaria con sus idas y sus venidas, tuvo un componente que no todo proyecto de ley tiene. Fueron presentadas 60.000 firmas de la sociedad avalando este proyecto de ley. Hubo una movilización de colectivos interesados en esta aprobación. Y eso le hace bien a la democracia, le hace bien al funcionamiento que tiene que tener este Parlamento. Es muy difícil no tomar en cuenta la opinión de la sociedad expresada incluso hoy en la votación en la Cámara de Diputados. Señor Presidente, a veces queda lindo venir al Parlamento y hacer algún discurso. Queda lindo nosotros que somos diputados del interior hacer compromisos a veces con colectivos sociales que reclaman tal votación y después no participar a la hora de las definiciones. Y eso muchas veces también ha sucedido en este ámbito y hoy vuelve a suceder desgraciadamente. Pero quiero saludar a quienes han tenido la valentía de también expresar su voto favorable a un proyecto de ley que me imagino en los ámbitos parlamentarios, en los ámbitos de sus partidos políticos, quizás pueda tener alguna recriminación. Recordarlo desde el principio, es un honor en lo personal participar de un día histórico donde vamos a estar dando sanción definitiva a un proyecto de ley integral trans. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.